Programas Académicos y Profesionales para las Américas, LASPAU, es una entidad afiliada a la Universidad de Harvard, contratada por la Vicerrectoría Académica de nuestra universidad, para dictar un programa orientado a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en la UBB. El primer taller, orientado al área de la ingeniería, contó con la participación de 26 profesores y lo dictó el profesor David Goldberg, quien se refiere a los alcances, características y beneficios de esta nueva mirada de la educación superior en América. Uno de los principios básicos de los cuales estoy basando en esta nueva visión de la docencia es el cambio de mentalidad de una docencia basada en el conocer una expertisa, una disciplina particular, el moverse desde los factores externos de la pedagogía y los contenidos y el currículum a los factores internos de la docencia. El cambiarse de, yo sé una materia, ahora yo confío en mis alumnos. Esto requiere un cambio de mentalidad tanto para los profesores como los alumnos, tiene usted razón. Al principio es muy difícil para los alumnos darse cuenta de este nuevo rol, porque ellos tienen que cambiar desde el recibir información y el profesor a transmitir esta información, ahora yo confío en las capacidades de mis alumnos. Y después que los alumnos se dan cuenta de este nuevo cambio, de este nuevo paradigma, ocurre una transformación, ocurre una explosión y los alumnos pueden darse cuenta de que son mucho más productivos y pueden innovar y crear cosas mucho más grandes. Y algo importante, por ejemplo, es preguntarle a los alumnos, bueno, ¿por qué quieres ser ingeniero? ¿Por qué quieres ser un economista? ¿Por qué quieres ser arquitecto? Y permitirle realizar una conexión entre el mundo práctico y el mundo real con también lo que se ve en la sala de clase. El taller se realizó en el marco del convenio suscrito por la UBB y el Ministerio de Educación, armonización curricular de la oferta académica de pregrado de la Universidad del BioBio, en consonancia con su modelo educativo y los requerimientos del mundo laboral de la región y el país. A través de él esperan responder a los desafíos de la reforma curricular de las carreras que ofrece la UBB, contar con un capital humano preparado, potenciar el doctorado nacional y disponer de una oferta educacional pertinente, diversa y de calidad, asegurando la empleabilidad de los profesionales que egresen de sus aulas, entre otros objetivos.